Por ejemplo, aquí en España, la mano me suelta. Yo por cualquier cosa te dan una paliza y te jode vivo. Cuando tú ya estás ahí, en medio de la sala, yo he posado de manos y pies y decirte la jueza, prisión preventiva para los tres. Él me comentó que lo condenaron 20 años de cárcel. Entonces, pues, que nos explique un poco, por ejemplo, por qué fue, ¿no? No te hurgan en el culo, eso está claro. Eso lo voy a dejar ya claro, porque seguramente que... Y allí os mezclan gente que hayáis cometido varias cosas diferentes. La policía le quita condena por ser chivato. Allí se lo ven y se han peleado, ¿no? Yo digo, mamá, que estoy aquí bien, que estoy aquí en la cárcel, que ya no te preocupes, que de aquí no va a pasar nada. A tu madre no la va a decir que estoy en la cárcel. Tú sabes que a la vez sí va a pasar, porque allí hay de todo. Yo me di cuenta de que cometí un gran error a la hora de tocar cierta sustancia y llegar al extremo que llegué de hacerle daño a una persona por consumir. Campi, aquello es un monopolio, chulo. Allí hay más droga que en la calle y allí hay más facilidad. Caen muchos policías corruptos allí. ¿Y los funcionarios? Los funcionarios no. Algunos son unos hijos de puta. Con perdón de la palabra y con perdón de su madre, que es una santa. ¿Los funcionarios tienen extensibles? Tienen extensibles. Tienen sus armas, sus escudos y sus cosas. Y así es como se limpian el culo unos a otros. Digo yo que alguna vez se habrá liado, ¿no? Y habrán tenido que venir. O lo que tú quieras comprar allí. Incluso el economato se entra para comprarte tu televisor, comprarte tu ventilador, tu Play. Te pasan por la máquina de Rayo X para ver si llevas algo metido en el culo. Y en el culo. Y en el culo.